Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar con la clasificación de números, que es el tema que ustedes tienen que trabajar en esta semana. Un número se puede clasificar en, miren la pasada, números primos, números compuestos y números coprimos. ¿Cuándo un número es primo? El concepto nos dice que se llama primo porque únicamente tiene dos divisores, el mismo número y el uno. Por ejemplo, números coprimos, yo digo 5, digo 11, digo 13, 101, etc. ¿Por qué? Porque el 5 únicamente lo puedo dividir por 5 y por 1 para que la división me dé exacta. Entonces, se llaman números primos porque únicamente tienen dos divisores, el mismo número y el uno. Números compuestos, ¿cuáles son los compuestos? Son aquellos que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el 10. Yo al número 10, fíjense, lo puedo dividir por 1 porque es el divisor de todos los números, lo puedo dividir por 2 y la división me va a dar exacta, lo puedo dividir por 5 y la división me va a dar exacta, y por último lo puedo dividir por 10. Miren, tiene 4 divisores. Entonces, por eso digo que se llaman números compuestos, porque tienen más de dos divisores. ¿Y cuáles serán los números coprimos? Los números coprimos son aquellos números que necesito como mínimo un par para poder plasificarlos en coprimos. Yo, números primos y números compuestos, puedo tener un solo numerito. Yo digo, el 5 es primo, el 10 es compuesto. Pero para trabajar con los números coprimos necesito como mínimo un par, es decir, dos números. Por ejemplo, yo digo, el número 5 y el número 7. Estos dos números yo los puedo clasificar en números coprimos. ¿Por qué? Porque, miren, si yo le saco los divisores a estos dos números, divisores de 5, el 1, y el otro divisor es 5. Divisor de 7, el 1, y otro divisor es 7. ¿Cuándo se llaman coprimos? Cuando únicamente tienen al número 1 en común. Entonces, yo digo 5 y 7 son coprimos. ¿Por qué? Porque tienen como divisor común únicamente el 1. También puedo decir así, 13 y supongamos 6. El 13 es el 1 y el 13. El 6, el 1, el 2, el 3, y el 6. ¿Y qué es el 3? El 6 tiene muchos divisores. El 3 tiene únicamente 2. Pero cuando yo lo junto a los dos, digo, esos dos números son coprimos. Porque únicamente comparten como divisor común el número 1. Entonces, para terminar, decimos, números primos son los que tienen dos divisores. Números compuestos son los que tienen más de dos divisores. Y números coprimos necesito como mínimo dos números, es decir, un par. Y se llaman coprimos porque únicamente comparten como divisor común el número 1. Puede ser los dos primos o puede ser un primo y un compuesto. Si únicamente comparten el número 1, lo puedo clasificar en números coprimos. Y ahora, otro tema que ustedes van a ver en la cardilla y que van a tener que trabajar, que por eso les quiero explicar, es el factoreo. ¿Qué significa factoreo? Significa división. Y hacemos así. ¿Se acuerdan que estudiamos los criterios de divisibilidad? Bueno, ahora lo vamos a poner en el tránsito. Yo digo 10 y voy a factorear, miren lo que hizo la seña, una línea larga. Esta línea que está acá, esta recta, significa división. Y siempre para factorear comenzamos por el número más pequeño, el divisor más pequeño, es decir, por el 2. Yo digo 10 dividido 2 está de 5. A 5 no lo puedo dividir por 3, no lo puedo dividir por 4, sino directamente paso al 5. Digo 5 dividido 5, de 1. 10 es igual a 2 por 5. Yo me voy a dar cuenta que hice bien mi factoreo cuando todos los factores que me quedan acá sean números primos. Por eso se llama descomposición de números en factores primos. Utilizando qué método? El método de factoreo. Supongamos el número 60. Mire, primero, saco la mitad, comienzo por el más pequeñito. 60 dividido 2, de 30. A 30 lo puedo seguir dividiendo por 2. Dividido 2 me va a dar de 15. A 15 ya no le puedo sacar mitad, pero sí lo puedo dividir por 3. Entonces digo 15 dividido 3, de 5. Y a 5, ya lo voy a dividir por 5, es igual a 1. Entonces digo 60 es igual a 2, por 2, por 3 y por 5. Esto lo transformo y digo 2 al cuadrado, por 3 y por 5. Miren, todos los factores que encontré son números primos. Eso significa factorial. Comienzo por el más pequeño y voy siguiendo la escala. El 2, después paso al 3, paso al 4, al 5 y así sucesivamente. Entonces, acuérdense, hemos visto la clasificación de números y hemos visto el factoreo. Espero que este video les sirva, les ayude a comprender los ejercicios que tienen que hacer. Nos vemos después de las vacaciones, que pasen un lindo tiempo junto a su familia. Chau chicos.